Volver a su hijo, volver a su hijo, sube el amor, devuélveme a mi amor. ¿Sabías que en el Centro Histórico de la Ciudad de Arequipa puedes escuchar buena música y gratis? Mi nombre es Christopher Álvarez, provengo de Venezuela, como gran parte del grupo, excepto el Caballero por acá. Desde muy chico, por mi madre, que mi madre también cantaba y creo que desde ahí viene todo. Y bueno, por la situación que me tocó como migrante, bueno, me tocó salir a las calles, hacer música y bueno, creo que fue la mejor decisión que tomé en mi vida porque ahora no lo quiero soltar. Mi nombre es Carlos, Carlos Guedes, soy de Venezuela. Ya tengo ya aproximadamente tres años y medio acá en Arequipa. Trabajaba como con la música también allá en Venezuela. Cuando me vengo acá, o sea, claro, tuve un pequeño descanso ahí y ya luego que empecé a conocer ya gente, nos fuimos uniendo. Hola, yo me llamo Darwin González, soy el baterista de la banda, yo soy el único peruano de ellos, los otros cuatro. Ellos tenían antes un baterista, un peladito, pero se fue por cosas personales y yo tocaba el bajo con ellos. Después como se fue él, yo tenía mi batería, dije entonces mejor me animo a tocar la batería porque también me gusta y ya. Y me animé y salimos ya hace tiempo. ¿Cuál es la buena energía de la gente? De verdad, de verdad. Ellos por lo menos lo saben, que a veces se los digo, porque nos ha tocado tocar en locales donde la gente como que no es muy receptiva. En cambio en la calle la gente como está en su mundo, van camino a sus casas, se están relajando. Entonces, como que se desestresan y te comparten esa buena energía y tú te contagias de eso. Es una experiencia muy diferente a cuando tú haces, por ejemplo, una presentación en un local o en un concierto. Es algo muy, muy diferente porque la interacción con el público es muy, muy directa, o sea, muy espontánea. Y de verdad que esa ha sido una experiencia muy bonita. Te contagia esa energía a las personas, ¿no? Te contagia. Es diferente en un local porque no todos se contagian. Además, ellos no van con el fin preciso de escuchar música, sino a comer o a tomar. Pero en cambio aquí la gente que se queda es porque le gusta. Y eso a mí, por ejemplo, me nutre, me nutre la, no sé, de energía. Nosotros somos Estereotipos y sigan a Diario Viral. Arequipa es rock, rock es audio.